¿Qué es la inversión que significa una fuerte apuesta en materia económica? Sí, la verdad que sí. Una inversión más, pero no una inversión cualquiera. Una inversión que significa una fuerte apuesta en materia económica, con un emprendimiento con un claro mensaje hacia una calidad de primer mundo, una calidad desde la comercialización de productos y desde los servicios que presta. Una inversión pública asociada, hecha por el propio inversor, muy importante. Muy importante también no solamente por el volumen de dinero, sino también por lo que significa la funcionalidad urbanística de esa inversión. Logrando superar una barrera natural que tenemos que es nuestro arroyo urbano, el arroyo Cuñapirú. Una inversión que viene a complementar esa construcción permanente que tenemos de ribera, de frontera, con destino turístico, con vocación turística, donde hay una apuesta a la diversificación del destino, pero que donde evidentemente el comercio es un ancla muy importante e histórico que tenemos en nuestra frontera. Entonces, esto es una inversión además que no significa para nada un punto final de un desarrollo o de un emprendimiento. Es en realidad el punto inicial de un nuevo desafío, porque en los próximos meses se estará construyendo la terminal de ómnibus, en pocos meses más se estarán construyendo emprendimientos vinculados a servicios hoteleros y gastronómicos en el entorno, y todo esto no hace más que generar oportunidades para nosotros, para los riberenses, para los empresarios y para los trabajadores. Tenemos que entenderlo así y tenemos que prepararnos para aprovechar estas oportunidades.